Hola chicos, hoy vamos a explorar lo que tu postura te dice sobre tus emociones y cómo las emociones pueden influir tu postura. La postura es la forma de hacer las actividades diferentes del día, si es caminar, si es hacer deporte, si está de pie quieto o si está sentado. Y todo el rato los músculos del cuerpo están manteniendo la columna en su posición más o menos. Es un poco más complicado si una persona tiene depresión, por ejemplo, porque van a encurvar un poquito más hacia adelante y eso puede causar muchos problemas. Igualmente si tenemos una persona que es seguro y con mucha confianza, puede ser que van a tener la postura un poco más abierta y recta. Dicho todo esto, las emociones no solo pueden influir la postura, pero también la postura que eliges puede influir tus emociones. Quiero decir que si conscientemente puedes mantenerte más recto, es probable que vas a sentirte mejor y con más confianza. Igualmente si estás un poco vaga con la postura y vas a encurvar, puede ser que vas a tener más pensamientos más negativos. En un estudio de 2010 encontró que la gente en un grupo que tenía la postura erguida y poderosa y con los brazos así muy poderosos, después de dos minutos así en esa postura tenían más testosterona o más confianza y menos cortisol o menos la hormona de estrés. Igualmente en otro grupo que tenían la postura más encurvada o mala postura, tenían menos testosterona y confianza y más cortisol o estrés. Si quieres leer este artículo, tenemos el enlace en la descripción de abajo. Igualmente si quieres mejorar tu postura para ayudar con las emociones, tenemos nuestro taller de postura gratuito en la descripción de abajo también. Ahora vamos a examinar unas posturas frecuentes y sus interpretaciones. Entonces vamos a empezar con una postura clásica que será la postura hacia adelante con los hombros caídos y la cabeza adelantada. Y puede ser que la gente que lleva esa postura con mucha frecuencia tiene más tensión o estrés o están un poco deprimidos. También, no sé si has visto alguna vez la gente que siempre tiene los hombros cogidos y subidos así, eso también es porque lleva mucho estrés o tensión en la vida. Igualmente hay una postura que puede ser que has visto alguna vez, es la postura un poco más vaga. Entonces tienen la postura o inclinación pasando hacia detrás y parece una postura sin mucha motivación, que se aburre mucho y no le interesa mucho en lo que está pasando, si es el trabajo o lo que sea. Al contrario, hay la gente que tiene la postura muy recta, pero también pasando hacia adelante así. Es como siempre están en acción, puede ser que son personas más nerviosas. Y al final, la postura buena, que es recta, con los hombros hacia abajo, con el cuello largo y también con la barbilla metida así. Y esa postura más erguida es una persona que puede ser que tiene más confianza y más seguridad con sí mismo. Si crees que tienes la mala postura y quieres mejorarla, no te preocupes, hay unos ejercicios muy sencillos que puedes hacer para ayudar. Aquí tenemos un vídeo, es una rutina de 8 minutos al día de ejercicios de la postura. Y también tenemos nuestro taller de postura gratuito y el enlace está en la sección de abajo. Mantente sano, hasta el próximo vídeo.